¡Hola! Si te vas a iniciar en la pesca del baitcasting te recomiendo que no te pierdas este vídeo. ¡Hola amigos míos! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Esto es Pesca en el Jempa de Agona Chile. Aquí lo encontramos debajo del puente. El río ya tiene varios días de lluvia y vamos a probar con la modalidad baitcasting, como les mostraba recién. Las condiciones en el agua no están muy claras, pero todavía hay posibilidad de probar señuelos. Trajimos varias señuelas. Después le falta la araña. Tienen unas cuchillas doradas, unas cocodras que también son buenas para el agua no muy oscura. Tenemos también unas spinners para chinos y tenemos otras cocodras plateaditas. Y también tenemos una Tobii de la Marca Cayu. Igual vamos a empezar con esta y si no, vamos a ir cambiando de señuelos. También va a probar la legendaria, como le dicen los amigos de la Costa, de 40 gramos. Bueno, esto es Pesca en Aysel. Vamos a ver cómo nos va. Permiso, el agüito. Siempre lo está interrumpiendo un poquito. Iniciamos la pesca en este hermoso río. Tenemos gente pescando. Un día espectacular. Esperemos que les vaya bien. Deseenos suerte. Si van a pescar a cualquier parte, siempre dejen limpios amigos míos, limpiecitos. Somos ejemplos para el resto. Como dice el amigo, si quieres aprender a pescar con baitcasting, no te olvides de quedarte en Pesca en Aysel. Patagón en Chile. Ya. Iniciamos. Estamos muy atrasados con la pesca ya. La muchacha habíamos elegido este señuelito. Lo vamos a probar enseguida. La agüita está buenísima. Siempre que estás trayendo de todo un poquito de señuelo. Ya. Yo como les digo, multifilamento 0.22 para 20 o 22 kilos de resistencia. Un destorcedor para 30 kilos. Así no vamos a tener ningún tipo de punto débil para pelear con un pescadito. Ya. Esta modalidad no es fácil. A mí me costó bastante primero practicarla, regular este con freno centrífugo. Trae cuatro piños. Yo suelto dos para que no quede tan suelta la bobina o si no se va a enredar. ¿Y qué pasa? Si tú regulas más esto, la bobina va más rápido que el señuelo y se hacen los moños de vieja. Así le llaman o moños o enredos. Ya. Como les decía, ahí está el señuelito. Entonces para que tú puedas regular un buen lanzamiento, el señuelo tiene que bajar con mucha calma y suavidad. Contar hasta tres para llegar abajo. Es una buena regulación. Así no sirve porque mire, se enreda mucho. Entonces, ¿qué hago? Esta perilla que está acá. La vuelvo hacia mí y la doy dando un poco más de presión al tambor para que pueda regular el señuelo. ¿Ya? Todavía está suelto. Sigo apretando hacia mi cuerpo. Ahí está un poco más apretado. Sigo apretando hacia mi cuerpo. Ya el señuelo está bajando más despacio. ¿Se fijan? Ahora recién voy a ir probando. Abro el pick-up, pongo el dedo en la bobina, a punto donde quiero lanzar y... Y lanza. Mire. Espectacular. Fijate que el freno esté un poco más apretado en caso de que cualquier lance. ¿Ya? Y así se empieza. Tranquilito. Primero tienes que practicar en cualquier otra parte, en una playa, en algo ahí que no tenga dificultad de engancharte ni enganchar a nadie. Y después ensayo y error nomás, ensayo y error. Siempre empieza con nylon primero porque es mucho más económico para estar perdiendo lo que se enreda y para cortar. Y después ya cuando tenga la práctica empieza con el multifilamento. ¿Ya? No es recomendable un multifilamento muy delgado ya que se enreda demasiado rápido. Yo por eso le puse este 0.22. ¿Ya? Nuevamente. Apretamos el tambor, bajamos con este y soltamos. Y ahí está la regulación buena. Apunta ahí. Lanza. Perfecto. Mire. Así tiene que ir. ¿Ya muchachos? Ahora vamos a pescar. Ojalá que... Vamos a probar el señalito. Y ojalá que tengamos algún resultado para poder devolver algún pescadito hoy día. Y si no, mañana. Todo puede pasar en el río Vicente. Todo, amigo mío. Todo, amigo mío. Siempre es bueno devolver el pescado, amigo. Estar agradecido de la naturaleza y de ellos también. Porque uno siempre lleva un pescadito para comer. Y si puede devolver, hágalo. Porque después van a ir retornando. Ya, amigo mío. Vamos a ir probando varios señalitos. Si tenemos algún resultado por ahí, nos vamos a conectar enseguida. Ya, amigo mío. Aquí enganchamos uno. Estamos con el carretito Cayus. Habíamos tenido una pelea anteriormente con un muchachón. Mire, murió acá a la orilla. Espero que esté limpiecita la cámara. Estamos con un carrete de Vicecast en el Cayus. 151. La cañita cimitar de un tramo. Estamos con un multifilamento 0.22. Ahí va la contracorriente el muchacho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Y sigue pidiendo lina, ya que tiene a favor mucha corriente de agua. vamos a trincar lo que más podamos la idea es no alcanzarlo tanto bueno, vamos a tratar a ver en qué condiciones viene para poder liberarlo a este muchacho miren cómo trabaja la cañita acá estamos en el río Isén ahí están los muchachos pescando más arriba un saludo a todos los amigos amantes de la pesca en Patagonia, Chile como dice el amigo si quieres aprender a pescar con ViceCasting no te pierdas este vídeo vamos a recuperar un poquito línea está limpia la cámara por mientras parece que sí ahí viene el muchacho estas son las peleas con los muchachones acá en la Patagonia por amigos míos paciencia y tranquiliano buen nudo, buena pero aquí estamos en lucha con el gran rey a cinco minutos de la casa como siempre le digo vamos muchachón vamos muchachón si te voy a soltar amigo mío tranquilo no va a dar tu mejor espectáculo amigo mío ahí están para acá abajo así que lo logramos acá sería la primera liberación de esta temporada nadie dijo que era fácil sigue limpia la cámara eso es importante cuando hay mucho viento ahí interrumpe todo el viento el ruido y el agua calma no va muchachos calma eso viene, 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 viene esta es la beca del viento casting como le explicaba antes los lanzamientos dejar regular el señuelo primero fijarte al freno y a disfrutar no es una pesca fácil en todo caso hay que practicar harto pero es bonita está bonito está perfecto está perfecto está perfecto con calma parece que está bien enganchado tiene cualquier corriente para pelear vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos si te voy a soltar vamos vamos miren cuántas líneas más pide eso que le tengo el dedo puesto acá el otro día contarles que tuve una pelea con un salmón grandote grandote estaba con el multifilamento 019 más de 20 minutos yo creo que fue la pelea mucho más y se metió un palo no lo puede sacar eso lo tengo para recuerdo en cualquier momento lo voy a subir para que lo vean también fue linda y por precaución lo preferí cambiar pero ahí lo tengo si no le pasó nada a Kieriki y después que peleó se metió debajo de un tronco y se fue hacia adentro viene no, no, no no quiere no quiere no quiere no quiere ya muchacho ya parece parece que sí parece que sí ya vamos bien, bien, bien ya ya no lo vamos a sacar completo afuera porque lo vamos a soltar ya ahí está muchacho ya es quien es lo vamos a liberar enseguida ya pero muchacho esa fue la herramienta acá está el hombre y lo vamos a liberar ya no, no 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 la lo vamos a liberar Estamos recuperando muchacho, vamos muchachón Está cansado Vaya, 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 vaya Chapa amigos míos, disculpen el agua Estos pescan en Isén, Patagonia Chile Bueno, esta es nuestra primera liberación acá en el puente Isén Y ahí va el muchacho Pueden ver la onda del agua hacia arriba Ahí va a pasar al lado del otro pescador ¿Eso es lo que hay que hacer? Ya ven cuando hay que volver pescadito para que podamos tener retorno ¿Ya? Así que, bueno El equipito El equipo es Casting Cayus 151 Multifilamento Shimano 022 Una cucharita Coster Reforzado un poquitito Una arañita chiquitita Y una cañita chiquitima ¿Y qué es que no están pues? La primera devolución amigos míos Un abrazo grande, cuídense mucho, no se olviden de suscribirse Si van a pescar siempre dejen limpio Y luego devuelvan pescadito y a disfrutar Que somos siempre por el resto No se olviden, es que lo dicen acá en el puente Isén No se olviden No se olviden Un abrazo grande, ya que sí Nos vemos en el espacio